Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os vengo con un nuevo tutorial para enseñaros a manejar una herramienta que para mí es imprescindible en la realización de muchos de los materiales que hago, sobre todo a través de Geniali. Y es que, no sé si os habrá pasado también, muchas veces cuando nos ponemos a montar actividades, juegos o presentaciones, no encontramos las imágenes que a nosotros nos gustan dentro de esas aplicaciones. Y muchas veces recurrimos a Google o a cualquier otra plataforma de búsqueda de imágenes. El problema está en que la mayoría de esas imágenes que encontramos tienen fondo y claro, cuando nos juntamos con una presentación que ya tiene un fondo y queremos que esa imagen sea transparente, pues ahí se nos complica la cosa. Pero yo os vengo a enseñar una herramienta que es gratis, sencilla, rápida y que os va a facilitar muchísimo todo esto. Se llama Remove. Voy a ponerla aquí en la arriba. Remove, ¿vale? Como veréis, directamente se abre y ya se traduce al español. Y bueno, esto es muy sencillo. Por ejemplo, mirad, vamos a buscar una imagen, una foto cualquiera. Por ejemplo, vamos a poner dibujo gallina. Vale. Bueno, vamos a ver las imágenes. Y voy a coger, por ejemplo, por ejemplo, esta. ¿Vale? Que pone todo gallina. Vale. Imaginar que yo no quiero que se vea todo el fondo este azul, ni la palabra, ni nada. Bueno, pues en primer lugar, guardamos en nuestro escritorio la imagen. Vale. Ahora nos vamos a la herramienta Remove. Le damos a Cargar imagen. Y nos vamos a la imagen gallina prueba. Yo siempre lo guardo en descarga para así que sea más... Como veis, mirad, ya se ha quitado todo el fondo que no queríamos. Ahora, solo tenemos que coger y darle a Descargar. Y ya está aquí directamente Descargar. Por ejemplo, nos vamos a nuestro documento. Imaginar que tenéis un documento Word con un fondo bien en color o bien con cualquier otra imagen. Y queremos insertar nuestra gallina sin fondo. Pues ya nos vamos a Descargar. Le damos a la gallina. Y aquí tenemos a nuestra gallina. ¿Qué más cosas se pueden hacer con Remove? Bueno, pues imaginar, por ejemplo, yo tengo aquí este huevo que han bajado antes. Que mirad, claro, yo quería el huevo. ¿Cuál es el problema? Que como el huevo es blanco, pues también muchas veces os va a pasar que imágenes que tengan fondos y colores blancos se os va a eliminar. Ahora diréis, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿Ya no me sirve? Bueno, pues ahora tenéis aquí esta opción que se llama Editar. Y aquí veréis que, bueno, podéis hacer diferentes cosas con el de imagen, ¿no? ¿Lo veis? Pero además de ello podéis darle a Borrar y a Restaurar. ¿Qué significa? Imaginad que yo quiero, por ejemplo, que esta manchita no se vea. Pues le voy a Borrar y se borra. ¿Lo veis? Ahora, Borrar. Ahora, imaginar que yo quiero que se vea todo, pero se ha borrado, pues le vamos a Restaurar. Aquí podéis elegir el tamaño del pincel. Para los márgenes yo pongo un tamaño pequeño. De todas formas, no os tenéis por qué preocupar, porque si os equivocáis y restauráis una parte que no queréis restaurar, que queréis que está borrada, luego cogeis y le dais a Borrar y ya está. Ahora lo hago más grande para rellenar, es más rápido y ya está. Y ya solo le tendría que dar a Descargar a mi huevo. No lo voy a descargar porque ya lo he descargado antes. Y como lo tengo ya en mi ordenador, vais a ver cómo se quedaría. Mirad. Vamos a ver... Huevo. Mira, ¿veis? Cuando lo ponéis en el fondo os dais cuenta que puede haber algunos rayos, pues bien, podéis meterse otra vez en la imagen y rectificarlos o dejarlos si no se nos da mucho. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí es lo que podéis hacer con la herramienta. Para mí es súper útil, súper sencilla, súper rápida. Y ya te digo, solo tenéis que subir cualquier imagen que encontréis por cualquier buscador de imágenes. ¿De acuerdo? Es gratuita, no tenéis máximo ni mínimo de subir y bajar. Y nada, espero que os sea útil y que os sirva para vuestro día a día. ¡Un saludo!